Celestina Domínguez, mujer dulce, linda y bondadosa. Pero cualquier sospecha, cualquier duda, la puede convertir en... La Celostina. Ay, mi amor, te quiero tanto. ¿Sabes que a veces te veo y... Y no lo crees. No, no, que te veo y me pregunto, ¿todo ese talento es para mí? Ay, mi amor, no sabes cómo anhelo el día que seré tu esposa, mi vida. Yo también ansío el día que seamos marido y mujer. Ay, tú casado serás el marido perfecto, mi vida. Y tú casada. ¿Qué, mi amor, qué? Tendrás el marido perfecto. A veces me da tanto miedo perderte. Es que imagínate que una vieja lagartona venga y se lleve lo que es mío a mi cielo. Y ya te he dicho que el amor se basa en la confianza y el respeto, ¿entiendes? Ay, mi amor, pero es que te quiero tanto que no lo puedo evitar. Ay, yo también me quiero mucho y no lo puedo evitar. Mira, tú eres mi gran amor y debes tener fe en lo nuestro. Sí. Mira qué corazón y el concierto está a punto de empezar y yo todavía no acabo. Este concierto siempre lo hago con cierto miedo. Sobre todo cuando interpreto a John Sebastián. Ay, con lo que me encanta ese señor. Oye, sobre todo cuando canta esta de Amor Secreto, Yuliantla. Oye, tantos éxitos, mi vida. Mi vida, mi amor. Ven, ven, corazoncito. Sí, bien, sí. Johan Sebastián Bach. De las fugas. Ah, perdón. Pero al fin y al cabo, grupero, ¿no? Mi vida, ya te iba a poner la peluca. Ay, mi vida. Después te explico. Sí, mi cielo, sí. Mucha suerte. Te va a ver muy bien. Gracias, chica. Mucho chica. Gracias. Pues, muy buenas noches, damas y caballeros. Y creo que ya con eso abarco a casi todos. Y quiero presentarles, antes de todo eso, por supuesto, no puedo pasarlo por largo. La presentación de esta gran, gran, gran primadona del baile, Aida Lasnais. Por favor. Que va a interpretar, entra hasta que interpreta, ahí está todavía, que va a interpretar nada menos que Claro de Luna. Gracias, chica. ¡Gracias! 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 Me decías que estaba borracha, ¿no? Que no existían los elefantes rosas ¿eh? Ya ves como no estaba borracha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me digas la palabra! ¿Por qué te ves mal hasta mi hombre? Yo cuando me vengo a revolcar en tu chiquero... Pero, claro, bailas claro de luna. Más bien parece que te escapaste de la película de fantasía, me diga y popota, man. ¿Qué es que bailas clásico, no? Mira, en vez de tomar clases de danza, las dos de tomarle panza. Señorita, quiero que sepas que soy una bailarina profesional. He bailado hasta el lago de los cisnes. El lago de los cisnes. El lago de los cisnes. Será el chargón de los cachalotes. ¡Cerostina! Te ruego que no insultes a la señorita Ida. Ella es una prima dona. ¿Sí, prima dona? Pues entonces tónala, pero al zoológico. Es una primera bailarina, ¿no entiendes? No me toques, no me toques, por favor, Franz. Neto, no es una bailarina. Es el ballet completo, mira la puerca. ¿Qué pasa, Franz? Franz, Franz, ¿por qué me hiciste esto, Franz? ¿Por qué, Franz? ¿Por qué? No, no te hagas daño. Más daño, más daño. O sea, tú hablas de daño. Daño, el que me has hecho tú, perro teibolero asqueroso. Pero yo nunca te he mordido así, perdóname. Franz, ¿qué le viste a ella? ¿Qué le viste a ella? O más bien, ¿ya la acabaste de ver? Porque te has de tardar tres horas para verla completa. Franz, dímelo, por favor. ¿Qué tiene ella que no tenga yo, Franz? Yo... Mira, mira. ¿Qué haces? Yo por lo menos se hago en tu piano, Franz. ¿Cuándo en tu vida me has dado un minuto de tu tiempo, Franz? Me tratas... Me tratas como la torsuela de tu zapato. Nuestro amor... Nuestro amor tiene muchos vermoles, Franz. Tranquila, mi vida. Tranquila. Aida es una mujer respetable. De veras. No solo es una gran bailarina. También es una gran concertista. Toca el piano de cola. Sí, porque de frente le ha de desarmar la panza para tocarlo. Pero escucha, Franz. Escúchame. Te estoy hablando, Franz. Sí, mi vida. Te voy a recuperar, Franz. Y cuando te recupere, te voy a dejar ir otra vez para que sienta lo que yo siento. Por favor, Celestina, cálmate. Siempre que te alteras, te vuelven a salir de tus malditos hemorroides. ¿Qué te ríen, eh? Bendigas, tiboleras. ¿De qué te ríen? No creo que sea la única en la sala de las que tienen hemorroides, ¿verdad? Por eso usted está sentada de ladito, ¿verdad? ¿Qué te paga? Seguro también esta marrana tiene hemorroides. No me digas que no, pero como al estar diabética le han de salir garapiñadas. Ay, por favor, Celestina. Y no me digas que estoy haciendo un tango. No me digas que estoy haciendo un tango, Franz, porque te mato. Te estás dando la mala nota, por favor. Ah, no. Perdón. La mala nota es esta, ¿eh? Mira, mira, ya que traes zapatillas, ¿por qué no aprovechas para irte de puntitas y te vas a la... Eh, pero cuidado. ¡Ah! 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 Ay, qué, 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 qué me pasó, mi hijita. Por eso decía yo que este era con cierto miedo, te pusiste como loca. No insultaste a la señorita Aida, le dijiste cosas terribles. Ay, por favor, perdóneme, es que yo no, no pensaba... Ay, ni te preocupes. Yo también me pongo así cuando me rasuro las piernas. Discúlpanos Aida, eres una gran bailarina y me gustaría que me dieras otra oportunidad de acompañarte. ¿A dónde? Ay, no sé. Ay, mi vida. Ay, quiero pedirte un favor. Sí, cómo no, encantado. Ven, mi vida, ven. Mi sobrinita quiere tomar clases de piano. ¿Mequeñita? Sí. Ay, qué bueno. Y eres el maestro adecuado. Ay, pues, mi vida, ya tenemos más trabajo. Preséntamela. Pásale, hija, ven. Ah, ah, ah. Mucho gusto, tengo muchas ganas de aprender, maestro. Sí, y de enseñar también, ¿verdad? Ya viste qué bonitas teclas. Sí, sí, grandotas. Con esas teclas, sí alcanzo el do de pecho, mi vida. Digo. Miles de celustinas andan sueladas. Usted no tendrá una en casa.